¡Irasen y masen! ¡Bienvenidos! Marta, ¿qué tal? Muy bien. Yo soy Mikio Tsunekawa, soy Chef Mikhei, que es un tipo de cocina japonesa y hoy estamos haciendo recetas de sushi porque estamos utilizando el producto de Blue Dragon y para hoy necesito ayuda y por eso ha venido nuestra gran amiga y colaboradora Marta Sanauja, que es una blogger, influencer, por así decirlo. Cuéntanos brevemente cuál es tu blog o dónde vemos el contenido. El blog es Delicious Marta, por eso, bueno, está muy enfocado a repostería, postres, mucho chocolate y por eso quiero aprender a hacer sushi. Pues muy bien, has venido al lugar indicado, además con el producto indicado que es Blue Dragon. Vamos a hacer un par de makis que son los uramakis, que es cuando el arroz va por fuera del maki. Estáis acostumbrados a ver el maki con el alga, este es igual pero el arroz va por fuera, ¿de acuerdo? Parece un poco complicado, pero realmente no lo es. Comenzaremos con un clásico, uno de gamba frita, uno de tempura, ¿qué te parece? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner nuestra estera sobre el lugar de trabajo, ¿vale? Tu estera, yo la he forrado con un foco de film de cocina porque es más fácil de trabajar, es más higiénico y a la hora después de limpiar, solamente sacar esto y limpiar, ¿vale? Luego, ¿qué hacemos? Primero cogemos el nori. El nori usualmente viene en hojas, cuando veráis un paquete de Blue Dragon vais a ver que viene en hojas cuadradas. Para hacer este maki lo que simplemente hemos hecho es cortarla por la mitad, ¿de acuerdo? Y nos salen para dos makis. Entonces, el nori tiene dos partes, una que es más lisa, más brillante y una un poco más mate y como escamosa. La parte escamosa es por donde irá siempre el arroz pegado, ¿vale? Vale, perfecto. Es como una de las cosas básicas. Lo ponemos el nori aquí. Y lo siguiente es mojarse un poco las manos para que el arroz no se te pegue en exceso. Es más fácil trabajar. A veces le pongo un poco de vinagre de arroz para que las manos me vuelan y me sepan un poco al vinagre de arroz y así no estoy combinando sabores. Entonces, mojate un poquito las manos. Vamos a coger más o menos unos 150, yo calculo que deben ser de gramos de arroz, que debe ser como esta bolita más o menos, ¿vale? Y lo que haremos, vamos a esperar que nuestra amiga Marta coja el arroz, que sé que lo fuerte de ellos es el azúcar. Esto es azúcar más granulada. Sí. Hay que recordar que el vinagre de arroz para sushi ya viene un poco condimentado. Esto ya depende de los gustos. Azúcar, sal, para que sea más gustoso. Entonces, lo que haremos es que ponemos la bola aquí y en lugar de aplastar el arroz, lo que haremos es simplemente moverlo y distribuirlo. Hay que apretar un poco, pero sin demasiada fuerza, porque si no lo que haremos es que chafaremos el grano de arroz. Y la gracia del sushi, una de las gracias, es que el grano de arroz tiene que estar lo más completo posible y no muy cocido, porque así cuando comamos el maki sentimos un poco la sensación de cada grano. Eso sería como lo óptimo. Evidentemente, para hacer un buen plato, siempre hay que ir practicando, practicando. A lo mejor no te sale a la primera, pero hoy día a Marta sí que le saldrá a la primera, porque está con una ayuda. O a mí también, porque yo también estoy con ayuda. No, porque tengo un buen maestro. Muchas gracias, eso se agradece. ¿Ves? Que Marta, poco a poco, cuando no sabéis muy bien cómo hacerlo, lo mejor es ir poco a poco. Yo, claro, yo pongo una medida y ya me alcanza para todo el maki, pero lo importante, que si vosotros no controláis muy bien las medidas, es ir poco a poco. Recordar que hacer sushi, como lo hacemos nosotros en casa, es una experiencia, no es simplemente decir, ay, quiero comer rápido. No, 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 es tomarse el tiempo. Por ejemplo, yo les recomiendo ir con amigos. Uno hace el arroz, otro va cortando el aguacate o el pescado y así nos vamos repartiendo. Entonces, terminamos haciendo una cocina colaborativa, por así decirlo. Pasárselo bien cocinando. Es que de eso se trata. Y así está muy claro que va a quedar mucho mejor la comida. Bueno, Marta ya lo tiene y ahora le vamos a añadir un poco de una cosa que es cebolla deshidratada y luego frita, ¿vale? Que hace el efecto crunchy, que es más... Tú que sabes más de repostería, ¿cuál sería el concepto de crunchy? ¿Cuál sería el concepto de crunchy? Crujiente, ¿verdad? Crujiente. Evidentemente aquí le podéis poner semillas de sésamo, podéis poner un sinfín de toppings, que en ese sentido es muy divertido, porque en casa podéis poner, no sé, semillas de sésamo, pipas, yo he puesto pipas peladas, evidentemente. Kikos también podría funcionar. Hombre, mala idea, ¿eh? Me lo apunto. Y eso, ¿vale? Esto ya es libre, libre interpretación. Luego, una cosa que aquí la gente se asusta un poco es el momento en que giramos esto. No hay que asustarse tanto porque la roya está bastante pegada y esto es bastante resistente. Si fijáis, yo siempre lo cojo y, ¡pac!, lo giro. Y ya está, ahí lo aprieto un poquitico. Vamos a probar. Vale, Marta, tú puedes. Sí, tú puedes. Ahí, ¡voilá! Perfecto. Y ya está, ya casi estamos acabando. Ahora, yo lo voy a hacer con unas gambitas más pequeñitas, ¿vale? Y tú lo vas a hacer con esas dos, ¿vale? Perfecto. Yo simplemente los ponéis al medio. Yo no le corto la cola. Hay gente que le corta la cola, ¿o no? Lo ponemos al medio y lo cerramos, la primera. Eso, tú cógelo. Eso. Coges el producto hacia adentro para que no se caiga. El primer giro, muy bien. Y aquí giramos uno. Y aquí hacemos el primer cierre, ¿vale? Perfecto. Y ahora simplemente habrá que seguir rodando. Muy bien. Ahora sigue rodando. Rodando aquí, ahí. Aquí. Ahí ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una forma que será o cuadrada o puede ser un poquito redonda por arriba. Esto ya también depende cómo guste la forma. Y ya está. Mira. ¿Has visto? Genial. Genial. Esta como tienen colitas, yo no las voy a cerrar, pero voy a cerrar una parte aquí. Esto es un secreto de cocina que simplemente para cerrar y que las puntas queden más limpias, simplemente se hace eso. Lo que pasa es que al tener gamba, claro, no puedes cerrarla. ¿Vale? Claro. Tenemos esto. Lo cortamos. ¿Quieres que lo cortemos? Vale. Vamos a cortar esto primero. Siempre en la cocina de sushi, bueno, no siempre, pero esto es como una de las normas, se corta la mitad, de la mitad, de la mitad. Por tanto, nos saldrían ocho makis siempre. Podrías ir cortando, pero así nos aseguramos de que el tamaño queda bastante regular. Y siempre mojamos la punta del cuchillo, cortamos la mitad, una, cortamos otra mitad, otra mitad, otra mitad, y otra mitad. ¿Vale? Aquí si se desarma, que es un troco que también yo hago que a veces os parece que está un poco desarmado, simplemente volvéis a coger la estera y la volvéis a cortar y ya está. ¿Vale? Toma, Marta. Vamos a probar. Utiliza mejor mi cuchillo que yo creo que así es más, al ser un cuchillo más largo. Corta más, ¿no? Corta más, así es. A ver. Un corte seco, ¿no? Un corte seco, cuidado con los dedos. Exacto. Bien. Uy, muy bien. Nacida para hacer sushi, ¿eh? Eso se llama. No sé. No, que va muy bien. Mira. El cuchillo. Se escucha también como cruje, ¿eh? Sí. El crujiente de la gama. ¿Vale? Y ahora yo te recomendaría darle una vuelta de pasada de estera, así lo vuelves a armar. Perfecto. Vamos a utilizar esta maravillosa tabla de pizarra. Y aquí ya es, la decoración siempre puede ser freestyle, pero bueno, yo realmente siempre utilizo la forma japonesa que es el diagonal, crear diagonales. ¿Ves? Y aquí. Este es el mío. Espera, le vamos a pasar uno a Marta para que haga en su propio plato. A ver. Buah, tiene una pinta el tuyo. Tiene buena pinta, ¿eh? Para ser el primero. Para ser el primero. Mirad, por favor. Esto realmente está bien hecho, ¿eh? Súper bien. Y además, esto sabe mejor aún. ¿Vale? Aquí tenemos. Esto se llamaría tempura, evitempura, huramaki. Huramaki, eso sería el nombre en japonés. ¿De acuerdo? ¿Hacemos otro? Perfecto. Ahora vamos a pasar a otro nivel. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto aquí. Entonces, si recuerdas, volvemos a utilizar la estera. La pones ahí. Y con la hoja que te he dejado, ¿recuerdas qué lado era, no? El rugoso. El rugoso. El rugoso encima. Entonces, vuelvo a coger el arroz. Lo que haremos es que nos mojamos un poquito las manos y volvemos a pillar. ¿Vale? Yo ahora lo que he hecho es pillar un poquito menos de arroz para mostraros un poco también cómo sería hecho por un principiante, por así decirlo. ¿Vale? Vale. Tú pilla todo el arroz que sea, yo voy a pillar más. ¿Vale? ¿Ves? Así yo voy poco a poco y si necesito le incorporo más. ¿Ves? Molde. A ver, sí, muy bien. Aquí te queda el arroz, ¿eh? Que puedes meterle más todavía. Sobre todo que cubra toda la... Que cubra toda la estera. En este plato es importante cubrir todo el nori de arroz. ¿De acuerdo? Eso, continúa. Un poquito más. Continúas más. Sí, ponle un poquito más. Eso. Mira, y con las manos cómo voy a funcionar muy bien. Exactamente. Muy bien. Esto hay que tomárselo con calma, sobre todo como siempre hay que ir disfrutando de la forma de cocinar. Además con este plato lo bueno es que siempre quedas bien, ¿no? Sí. Porque la gente dice, qué difícil, qué difícil. Y a poca gente no le gusta el sushi. Es un plato que gusta mucho. Además que también es importante saber que se le puede sacar el pescado. No necesariamente se puede llevar pescado. Y es lo que haremos nosotros hoy día. ¿De acuerdo? Perfecto. Que simplemente será, vamos a poner jamón. Eso está muy bueno. Y lo que haremos es tapar todo el arroz con lonchas de jamón. Voy poniéndolo nomás. Qué bueno. Esto es muy ibérico, ¿eh? Ya sería. Sí. Sushi, típica el español. Exacto. Esto ya es. Los japoneses, hay gente que dice, no, los japoneses dirían, oh, es herejía. Pero, qué va, japoneses están abiertos a todo tipo de cocina. Son muy, 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 muy curiosos a nivel de cocina. De hecho, hay sabores que nosotros ni imaginamos y que probablemente ni siquiera nos gustaría. ¿Vale? Vamos a poner el último trocito. Me llevo esto de aquí. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a girarlo. ¿Vale? Vale. Entonces, con cuidado y rápido, ¿ves? Y lo apretamos un poco. ¿Vale? Apretalo un poquitito para que se pegue el jamón en el arroz. Y simplemente, lo que haremos, será ponerle un poco de aguacate. Como es que te he robado el cuchillo. Uy, no pasa nada. Vamos a poner aquí. Este es para ti, por lejos. ¿Ves? Luego, este plato, evidentemente, al principio quizás a gente le va a costar cortarlo un poco. Pero no hay que perder la paciencia, simplemente es no frustrarse. O sea, es saber que hay que tener un buen cuchillo. Más que un buen cuchillo, tenerlo afilado y ya es más fácil. ¿Vale? Tenemos el aguacate y simplemente vamos a cerrar. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que hicimos antes. Que simplemente es girar un poco, poner el producto, en este caso el aguacate, dentro. Y cerrarlo. ¿Vale? Vamos a hacerlo al mismo tiempo y ¡pum! Y cerramos y hacemos un primer cierre. Exactamente. Muy bien. Ahí está el primer cierre. Lo apretamos un poco. Y simplemente ahora tendrá que seguir girando. ¿Vale? Eso. Muy bien. A ver. ¿Habrá salido? Bueno, está bien. Salió incluso mejor el tuyo que el mío, ¿eh? El mío se ha desplazado un poco el jamón. Cuando se desplace un poco el jamón, en este caso, mira, yo puedo hacer trampa. Simplemente lo pongo aquí. Se recoloca, ¿no? Y se recoloca. ¿Vale? Al ser este un poco más graso, cuesta que pegue más en el arroz. Pero bueno, siempre se puede ir poniendo. Incluso se puede cortar el maqui y luego poner el jamón. Ahora vamos a cortar, ¿vale? Vale. Me ha gustado más cómo ha quedado el tuyo, ¿eh? Te lo cambio. Esta es la suerte del principiante. ¿Vale? Venga. Quitamos las esteras y simplemente vamos a cortar. ¿De acuerdo? Paño. Siempre. Cuchillo con agua. Y aquí es donde digo. Aquí, en lugar de cortar el jamón, como lo hacía yo de un golpe seco, vamos a primero pasar el jamón. Ahí. Vale. Y lo cortamos, ¿vale? Porque si no, nos va a costar. Y luego le volveremos a pasar la estera, ¿ves? Y giro. Y corto. ¿Vale? En ese sentido, sigo insistiendo de que si se desarma un poco el jamón aquí, no pasa nada, porque siempre tenemos el recurso de la estera, ¿ves? A mí se me ha salido este trozo, está un poco desarmado y simplemente cojo y vuelvo a la reforma. A dar la reforma. ¿Ves? Bueno, no. Está más rebelde. Probablemente es porque está un poquito más seco, ¿vale? Ahora tú. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Sí, sí, sí. Es importante también que el recordar de que el jamón, idealmente, que esté cortado muy fino, entre más fino esté, es mejor básicamente a la hora de cortar, ¿vale? Pero esto ya depende de los gustos. Entonces, el jamón también es un poco más grueso, tiene más personalidad, se siente más en boca, predomina más porque hay que recordar de que el arroz está ya tratado, tiene vinagre de arroz, va a llevar soja. Entonces, esto ya depende de los gustos. A mí me gusta un poco como está ahora. Es más difícil trabajarlo, pero igualmente es un lujo para hacer un maki con jamón, ¿vale? ¿Ves? Este se desmonta un poquito. No pasa nada. Es que es normal que se desmonte. O sea, la gente a veces piensa que el sushi tiene que ser perfecto, pero yo le pondría un poco de estera. Pero el sushi en ese sentido no debe ser siempre perfecto, porque si no sería un plato estándar, ¿vale? O sea, sobre todo se ve en los nigiris. En los nigiris, si uno es demasiado bien hecho, parece ya artificial. Claro. Entonces dices, oh, claro, claro, si te comes diez así dirás, no es real, ¿sabes? Claro. Entonces, como todo, como las patatas, como las naranjas, o sea, si todas son como de proporciones irregulares, es lo normal. Espera que no se me desmonte. Muy bien. Y vamos a montarlo aquí, ¿vale? ¡Guau! Te quedo espectacular. A ver, Marta, ilumínanos. Otra vez, la suerte del principiante. Te quedo súper bien. Muy bien. ¡Guau! ¡Qué pinta que tiene! Este. Ahí. Ahí. Me recuerda incluso, sí, me recuerda un poco, incluso también quizás un poco a la mojama. No sé si conocéis la mojama. Sí, es verdad. Es como el mamohama, sería el atún, la carne del atún muy, muy, muy seca y que se raya o se corta y que tiene un poco esta textura y este color. También está salado. Sí. Y mira, lo que tenemos aquí, un súper maki, un uramaki de jamón ibérico. Esto es exclusivo aquí en España, ¿eh? Yo no conozco en ningún lugar que se lo hagan. Y uno de gamba. Hecho por nuestra amiga Marta Zanauja. Y muchas gracias por venir a participar con nosotros. Gracias por la plaza. A enrollarte en nuestra cocina. Y ya ves, no es tan difícil, puedes compartir con tus amigos y sobre todo hablar de cómo se puede hacer esto. Por supuesto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. A mí que te guste más, Marta. Y a todos ustedes, muchas gracias y... ¡Ariga te guste más! ¡Gracias! ¡Gracias!